Dar a conocer la nueva fase de vacunación contra meningitis W135, la cual se implementará en jardines infantiles y salacuna, fue el motivo de la actividad desarrollada por la Ceremi de Salud, asegurando el cumplimiento de la segunda dosis en pequeños que ya recibieron la primera. Por ello es que llamar a los papás de estos niños a que se acerquen, ya que esto es una inversión en tiempo. Nosotros vamos a perder quizás 15 minutos, 30 minutos de nuestro tiempo, pero vamos a proteger a nuestros niños y vamos a poder estar seguros en relación a su salud con esta enfermedad que puede ser tan mortal o dejar secuelas tan severas. El Maule se encuentra sin casos de W135, por esto la importancia de inmunizar a todo el grupo objetivo. Además, todos los niños que cumplan nueve meses antes del 30 de junio deben recibir la primera dosis, dirigiéndose también a cualquier CESFAM de la región. Me parece excelente porque hay que cuidarlo a los niños, más encima ahora que viene el invierno, como son chiquititos se enferman demasiado y hay que prevenirlo, hay que cuidarlo demasiado a los niños ahora, como está el ambiente tan contaminado, así que me parece excelente la vacunación. Por bien por ella, para que no se pegue ningún bichito más, porque es buena para pegarse bichitos, así que feliz, así que bien. Cabe destacar que la meningitis aumentó en casos durante 2012 y su letalidad alcanzó el 20%. Este año a la fecha existen 17 casos con 4 fallecidos a nivel nacional. Ayúdenos a mantener la región libre de esta cepa y acuda a vacunar a su hijo.